Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Mayogoy y estamos en el E2 Classic Interlude, chicos Y vamos a meterle un poco de caña a Piero hoy Y bueno, estoy aquí con nuestra Silent Elder, ¿vale? Con postureo Y nos hemos venido a Blathing Swan Vamos a darle un poco de caña por aquí Y de paso a hacer un poco de la quest de Supply Regents, ¿vale? Aunque bueno, lo bueno es ir a la parte de arriba de aquí Pero todavía nos falta nivel para eso, ¿vale? Así que nada, vamos a estar por aquí abajo un ratito Creo que tengo de todo Creo Y no voy demasiado cargado, o sea que bien Bueno, seguimos con la Neymar, obviamente Ya sabéis que aquí cuesta conseguir las cosas bastante más Que, por ejemplo, en el oficial o incluso que en el ruso Así que nada, ¿no? Vamos a estar un ratillo, ojito con eso, es que son un grupo Vale Y bueno, pues como os dije, el último directo que hicimos Ya sabéis que hay dos o tres o cuatro, no sé cuántos son Idiotas que me van siguiendo por los directos, ¿no? Intentando matarme Ya no es gente que quiera salir en los vídeos conmigo O que me quiera saludar, o que quiera hacer party conmigo No, no, es gente que intenta matarme por algún motivo, ¿vale? Porque se sienten realizados o algo así O, no sé, tienen falta de amor en casa No tienen amigos, en fin, lo que tú Como vosotros los queráis llamarlo, ¿no? Como matamos aquí, por cierto Bueno, no está mal Matamos de tres, ¿verdad? Lo suyo es matar de dos golpes, ¿vale? Para que no gaste demasiada mana Pero bueno, como tenemos la buffer aquí al lado No va a haber problema Así que eso, como os dije, pues seguramente vamos a hacer eso Vamos a hacer vídeos De un ratito y tal Y para que esta gente, pues, no me esté persiguiendo por ahí, ¿no? Ya veis que es bastante molesto, ¿no? Que estéis por ahí haciendo un directo Si os fijáis en cualquier streamer de Twitch o lo que sea Y les pasa esto, pues también se mosquea mucho, ¿no? Estén jugando lo que estén jugando Incluso al CSGO o al League of Legends O lo que sea Pero obviamente en el L2 es mucho más fácil Porque es un juego donde estás en el mismo sitio mucho tiempo, ¿vale? No es como al League of Legends o al CSGO Que te vas moviendo por ahí Y no tiene nada que ver la forma de jugar que aquí, ¿no? Entonces es mucho más fácil seguirte en un juego como este Que en otro tipo de juegos, ¿no? Y bueno, si fuera gente que quiere hacer algo productivo No intentar matarme todo el rato Pues diría, ok, ¿no? Como sois la mayoría, ¿no? Que queréis jugar conmigo o hacer partido o lo que sea, ¿no? Pero estos no Estos quieren forzar PvP, ¿vale? Forzar porque no es otra cosa Sabiendo dónde estoy Y con qué personaje estoy Y todo ese tipo de cosas Y jugar con esa ventaja, ¿no? Así que nada Como yo quiero jugar con una persona normal Y tener PvP cuando tengan que tenerlo No forzarlo porque me esté viendo gente En directo y vengan a matarme Pues lo vamos a hacer así Hostia, se me ha quedado vida, ¿no? Tengo la voz un poco extraña hoy, ¿eh? Pero bueno, en fin Así que nada, vamos a estar por aquí matando un poquito Como siempre, ¿vale? Para lucir hay que sufrir Y antes de ser un personaje en condiciones Pues hay que farmear, ¿no? Que básicamente es el 90% del juego Hasta que llegas a niveles altos Y ya pues te dedicas a pegarte de hostias por ahí, ¿no? Y bueno, no sé si me van a dar mucho aquí De la quest esta Pero bueno, es que me parece que casi todo se consigue por ahí arriba ¿Sabes? Mira, los lava weird también me lo dan Los source amans Bueno, lo que consigamos bien está, ¿no? Y de paso subimos un poco de nivel Y si nos cae algo, pues ya es maravilloso, ¿no? Aunque ya sabéis que El tema de que nos caiga algo Está complicado, ¿no? Está muy complicado Así que pues eso, chicos He tomado esa determinación, ¿no? Que como hay gente un poco aburrida Que se dedica a seguirme en directos Pues lo hacemos así como siempre Y ya está, ¿no? Luego me dirá la gente Que más juegas a avisar por Twitter o algo de eso, ¿no? Porque entonces no serviría de nada Me seguirían igualmente, ¿vale? Si yo digo Me voy a jugar L2 Down, por ejemplo Y voy a estar aquí y tal Y yo venir de party Esta gente me stalkea hasta en mis redes sociales O sea, tenerlo claro Así que nada Si nos vemos por el juego Pues nos veremos y ya está Y si hay que hacer party O lo que sea, pues hacemos y ya está Y si tenemos PvP o lo que sea Que sea una forma natural, ¿vale? Que yo esté por ahí Que nos peleemos por una zona Por un bicho, por lo que sea Porque tengamos ganas de PvP No porque gente Este viéndome jugando en directo Y aprovechen eso para venir a A perseguirme, ¿no? Así que eso, simplemente eso, ¿no? Yo como dije el otro día Pues no tengo ningún problema En grabar vídeos o hacer directos Es exactamente lo mismo La cantidad de gente que ve los vídeos Es exactamente la misma O sea Acabáis viéndolo más o menos La misma cantidad de gente Incluso los vídeos más vistos de L2 No son directos ¿Sabes? Así que nada Por cierto, esto lo tengo mal puesto Aquí Vale Ahora sí Y bueno, pues eso Vamos a estar un par de buff Así, ¿vale? Matando por aquí bichos No la hizo nadie De momento Aquí tendríamos que venir Con 66 O 68 Para venir muy sobrado, ¿no? Y matar los bichos muy fácil Pero bueno Lo suyo con este nivel Es meterte en Cemetery O sea, no en Cemetery No Aquí, ¿vale? En Cell of Shilling En Forbidden Getaway Y por esta zona matar Matar los bichos que hay por aquí Que son 65 como mucho Y a la mayoría Creo que Te lo cargas de dos golpes O sea, que bien Vale, vais a escuchar el tren Porque tengo la ventana abierta Porque empieza a hacer calor, ¿vale? Estamos ya en primavera Como que dice Aunque anoche Bueno, anoche no Ayer Hice una niebla muy extraña, tío Era como si De repente El mar se hubiera calentado Un montón, ¿sabes? Y salía un montón de De eso de niebla Ahí como, no sé Muy espesa, ¿no? De repente, tío Como el fin del mundo Se acerca Corran Madre mía, majo Vale, podemos gastar mana Porque tenemos a la buffer detrás O sea, que no hay problemas, ¿eh? Si eso hacemos un cambio de pantalla Y cero problemas Vale Y bueno, sobre el tema ese de los directos Pues eso, ¿no? No quiero hablar mucho más Pues tampoco es un tema que Que me interese mucho esta gente No Les tengo Les llamo O sea, les presto cero atención O sea, que Que luego me escriben Es que cuando Te vienen a pegar O algo así Me ponía uno Te vas Claro, es que me voy Porque paso de que gente como vosotros Salga de los vídeos O sea Y por cierto Si nos encontramos por ahí Estando yo farmeando de forma normal Como ahora Esa parte la cortaré Porque no me interesa Que salgan los vídeos Ya han salido demasiado, ¿vale? Si quieren salir en vídeos de L2 Que se hagan un canal ellos Y si alguien Quiere verlos Que los vea, ¿vale? A este par de patéticos A este par O tres o cuatro Los que sean No sé cuántos son, ¿vale? Así que nada Y todo el resto de gente normal Que quiera jugar conmigo ¿Vale? De una forma normal y tal Como son Boga Y otros que estáis por aquí, ¿no? Pues eso Cuando nos vayamos por el juego Pues hablamos Y si de eso hay que hacer party Pues se hace Y ya está, ¿no? Así que nada, gente Yo sabía que esto Tarde o temprano pasaría, ¿no? Que llegaría Al canal Llegaría gente así Que es un poco inútil ¿Vale? En su gran mayoría La gente Sois gente normal Que quiere ver los vídeos Y jugar conmigo Si es posible y tal Pero siempre está la posibilidad esa, ¿no? De que haya gente Que te va a stalkear O te va a gostear Como queráis decirlo Y que va a intentar Pues salir los vídeos De esa forma, ¿no? De matándote ¿Has matado el majo? Madre mía ¡Qué bueno soy! ¡Bien! Venimos dos o tres Contra uno Bien No pasa nada Y nada Y seguramente esto Eh... Vaya más, ¿no? Y como os dije el otro día también Me estoy perdiendo la voz, ¿vale? Un momentito Voy a beber agua ¡Ay, majo! Madre mía ¡Madre mía! Ahí lo llevas Como os dije el otro día también Pues Si os preguntáis Por qué gente no Con muchos seguidores No juega en ese tipo de juegos O no suelen hacer directos De este tipo de juegos Pues es por eso, ¿vale? Porque tendrían A muchísima gente detrás Ya no solo intentando jugar con ellos Sino intentando matarlos Y hacer la gracia Y jiji, jaja O no dejándole jugar Poniéndose encima del personaje Y... En fin Un montón de chorradas, ¿no? Lo digo porque lo he visto Gente que ha intentado jugar Este tipo de juegos Con muchos seguidores Y han acabado diciendo Mira, ¿sabes qué? Me voy a jugar al League of Legends Que allí Si me siguen en una partida De igual Porque como he grabado Pongo delay o lo que sea No pasa nada, ¿vale? Porque en ese tipo de juegos Pones un poco de delay Unos segundos League of Legends O CSGO O lo que sea Y ya está solucionado Pero aquí ¿De qué me sirve poner delay? Si estás en un sitio Mucho tiempo, ¿vale? O sea, no No tiene sentido, ¿no? Así que nada Cero problemas Hacemos vídeos así Y ya está Y bueno Y vamos a estar un poco con Piero Que hace mucho que no lo tocaba De hecho el otro día Me dejasteis un mensaje alguno Este lo puedo matar bien A ver Uf, me hace pupita, ¿eh? Me hace pupita No sé cuánto me ha quitado Pero... Not bad Bueno, vamos a poner un poco de... Puedo cambiar Un momentito, ¿eh? Ya sabéis que cuando cambio de ventana Puedo cambiar la ventana de postureo aquí ¿No? ¿Por qué? A ver L2 No metros de ese Ahí lo llevas Madre mía No sabes cómo postureo recarga a Piero, ¿sabes? Venga, a tope Con la recarga Quizá debería poner una pantallita del buffer Por algún sitio No sé Una pequeñita Así como la de la cam Para cuando estoy usando el buffer Que lo veáis, ¿no? Lo que pasa es que En... En interlude Aquí en el Dothdown Ya sabéis que cuando cambio de ventana No está la acción esa De que no pierda... No pierda frames Y cuando está en segundo plano Pues... Se pone lento el juego, ¿vale? No es cosa de vuestro ordenador Ni el mío Ni nada Es que el juego en estas crónicas Estaba hecho así, ¿vale? Así que nada Venga, nos recargamos un poquito Así de fácil Con postureo Madre mía, chaval Si os haces un mago Os tenéis que hacer una de estas Sí o sí, ¿vale? No hay otro... No sabéis otra cosa Os tenéis que hacer una de estas Sí o sí Vale, ahora cambiamos a Piero Si quiere esto Hola Vale Cambio aquí la ventana Es un poco lío A ver Ahí lo llevas Es un poco lío Pero al final lo conseguimos ¿Le he puesto que me siga? Vale, sí Maravilloso Nos queda de buff Cuatro minutos Quizá debería haber dado Un poco de buff, ¿eh? De hecho, vamos a hacer Como tengo una macro puesta A ver, un momento Vale, primero que se ve ella ¿Te quieres alejar ventana? Que hago un todo, chaval Le vamos a dar esto también Incluso esto Por darle algo, ¿vale? No sé Y nosotros nos ponemos también este Este Vale Tu, 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 tu Origen apocalipse, madre mía Tenemos alianza y todo Mucha gente preguntándome Que si lo voy a meter en el clan o no Me seguís mandando mensajes A pesar que lo he dicho muchas veces ¿No? Que no Que de momento no iba a meter gente en el clan Me siguen llegando un montón de mensajes En Facebook Por cierto, hablando de Facebook Yo tuve un lío con Facebook Que me pedían Una imagen incluso De mi carnet de identidad Y todo el rollo No sé Como que ahora mismo No puedo hacer a mi cuenta De Facebook De Del canal, ¿vale? Del mayo Del mago Mayogobi Y Me pedían incluso Que me tiran una imagen De mi DNI No sé No sé qué le pasa a Facebook No sé si es que Quieren hacer una especie De registro civil O lo que sé Es una página De contactos Y de mierdas Y parece que quieren Tener el control De toda la gente Que está ahí metida ¿Sabes? Así que es algo que os digo Que paso de Facebook Paso pero mucho No me sigáis en Facebook ¿Vale? O sea, no me sigáis De hecho cuando me acuerde Lo quitaré del canal No me sigáis ¿Por qué? Porque no Paso A mí hay gente que me obliga A hacer cosas Como esta página de mierda Porque no tiene otro nombre ¿Vale? Que me parece que necesitan Tener el control De toda la gente Que tienen algún tipo De perfil ahí Cuando luego ves perfiles De gente que sube porno Y sube mierdas Y no pasa nada ¿Vale? Y que suben Pues yo que sé De todo Y a mí por lo que sea Por algún motivo Pues eso Para confirmar Quieren un nombre real Que sea una imagen De mi DNI No sé ni hablar ya De mi DNI Todo el rollo Entonces dije ¿Sabes qué? A tomar por culo Facebook Paso O sea Paso Si me vais a seguir Por algún sitio Que sea por YouTube O por Twitter Ya está O sea Facebook nada Así que eso ¿Vale? A partir de ahora Solo Twitter Y YouTube Si queréis matarme Algún tipo de mensaje O lo que sea Ya sabéis ¿No? Sí porque tengo mucha gente Que me sigue en Facebook También Tenía unos 250 O 260 No sé En fin Y eso No sé Parece que después De cuatro años Facebook se acuerda De que el nombre Que tengo ahí No es real Y por algún motivo Le importa eso ¿No? De que no sea un nombre real Que no sea Quien coño le hago daño Yo tengo un nombre Que se llama El mago Mayogobi ¿Vale? No sé Pero ellos quieren un nombre real Lo cambié Puse otra vez El mago Mayogobi O algo así Y luego unos dos días Me ha llegado otro Como otra cancelación Y me piden ahora Pues eso ¿No? Que es una buena imagen De mi DNI Y mierdas y tal Dije ¿Sabes qué? No No compañero Me debería haber puesto esto ¿Verdad? Así que nada Si me queréis Seguir por algún sitio Que sea por YouTube Obviamente Si queréis ver los vídeos Y por Twitter Si me queréis preguntar algo También lo podéis hacer Por YouTube también O sea En mensajes O en comentarios Pero si queréis hacerlo De una forma más personal Pues me podéis seguir Por Twitter Y ya está ¿Vale? Y no hay Ningún problema En mi idea A ver un momento Se ha movido El HUD Tío Cada vez que Muchas veces Cuando reinicias O cuando vuelves a jugar Después de un tiempo O incluso al día siguiente Como que el HUD Del juego Se reinicia Tío Y me molesta mucho eso Tienes que estar volviendo A colocar Donde estaba La barrita esta Y todo el rollo En fin Vale Vamos a matar Lava Widdens Que parece que sí Que nos dan Lava Stone Nos dan Ok Bueno con esta quest No solo consigues Las Moonstons Que son para la nobleza Y todo el rollo ¿No? Sino que Puedes llegar a conseguir Eh Ítems bastante interesantes ¿No? Mezclando Mezclando cositas Ya veis que es una serie De objetos Que te van pidiendo Que puedes conseguir Diferentes No PCs ¿Vale? De mods Y Y bueno Juntando y haciendo mezclas Y todo el rollo Puedes llegar a conseguir Pues Pues Eh Armaduras incluso Y todo ese tipo de cosas ¿No? Por lo que recuerdo A lo mejor me estoy Columpeando un poco Pero Pero bueno En fin Vale Vamos a matar estos Realmente para el EVR No es el mejor sitio Con este nivel No Tenía que haberme ido A Asylum Of Asylum Pero bueno Tampoco Tampoco pasa nada ¿No? Que estemos un rato en uno Y otro rato en otro Y así Y variando un poco de sitios Porque si no Se puede hacer un poco Un poco pesado ¿No? Porque no tenemos suficiente nivel Por ejemplo Para ir a Argos Podríamos ir Pero teníamos que usar Demasiadas magias Y bueno Y si Podríamos meter un poco más Si le diera también Buff Del Profe Si le diera Berserker Y todo eso Pero paso de estar Cambiando demasiado De ventanas Y Es demasiado Lido ¿No? Así que con esta Para levear así Y tal De tranqui Vamos bien ¿No? Hola ¿Se me ha quedado pillado? Ah que no tengo mana Muy bien Maravilloso Vamos a recuperar Ahí Bien Madre mía Vamos a llenarnos El mana De nuevo Vale Ponemos a postureo Venga Rellena Compañera Hasta que nos venga Algún Árbol Por aquí Turu 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 Cuando tengamos Más nivel Si que vendremos Por aquí Pero iríamos Por la parte De arriba ¿Vale? A conseguir Moonstons Y todo eso Que aparte Que hacen falta Luego para Para No sé La nobleza Ahora mismo No me acuerdo bien Creo que era nobleza O subclase O las dos cosas Bueno en fin No sé No me acuerdo bien Aparte de eso Pues se venden muy bien ¿No? Se venden a 200.000 Cada una O algo así O sea que se venden Bastante bien Vale Tenemos casi al máximo Venga listo Vale ya Venga Vamos a darle un poco más A ver A comer Ya mismo ¿Vale? Tengo que cambiar Aquí Que no se me olvide Porque si no vais a ir viendo Una pantalla Que no es todo el rato ¿Vale? Esto es el coñazo Que tengo que ir cambiando De pantallas A ver Un momentito Ok Venga go Vamos a darle un poco más Que nos queda de bub 12 minutos Guay Si tuviéramos un Nivel más alto Podríamos abrir Estos cosas también Que te dan Enchant Un cuipón S Sale muy a cuenta Que tienen uno de esos Pero de momento Va a ser que no Tampoco tenemos Llave nivel 7 O sea que No te suicides Ha caído en el bug Madre mía Mira Ha aparecido el bug Madre mía Eres el bug en el bug Sabes que cuando caes A veces De sitios así Altos y tal Hay una especie de bug Que caes A través del suelo Y todo Y parece que Vayas a salir del mundo Y todo Pero bueno Luego siempre Enseguida vuelves Al mismo sitio ¿No? Tutum Vale Esto nos dan De hecho Esto si en Cielos Silen Nos dan De la quest De No sé si era del Hay una especie de quest En los enanos De De Adem ¿Vale? En el de En el de por aquí En el de White House Me parece que uno de estos O los dos incluso Y otra aquí en el Black Smith Que son como de bingo ¿No? Que te pueden tocar objetos O sea Te pueden tocar ítems Echan weapons Y toda esa mierda O dinero O sea que está bastante bien ¿No? De hecho No sé si tengo Si tengo algunos Dos mil y pico ¿Sabes? Ya tengo un montón Dos mil y pico ¿En serio? Y me parece que eran 50 cada partida Que juegas con el enano Es una especie De jugar al póker O algo así Creo recordar Bueno ya lo haremos En algún vídeo A ver si nos toca Algo interesante ¿No? A mí ya no pensaba Que tuviera tantos Tío Eso es de las horas Que me he pegado Farmeando En Allí en En el de los Xilen ¿Sabes? Con Con el mago Que parece que no Pero Fuera de cámara También he jugado Bastante Más antes que ahora Ahora últimamente Todo lo que juego Lo grabo prácticamente Pero antiguamente En el canal Hace Bueno antiguamente Tampoco hace tanto ¿Vale? Hace un año o así Si que jugaba mucho Fuera de cámara ¿No? Ahora no Ahora prácticamente Todo lo que juego Lo grabo Para que veáis El sufrimiento Que conlleva Subir ¿Vale? Y no digáis Madre mía Que fácil Que es esto No Y subir Compañeros Cuesta lo suyo ¿Vale? Y no habéis visto La gran mayoría Si no en vez de 50 y pico episodios Llevaríamos 500 ¿Vale? O más No sé Llevamos un montón Así que nada Eso también Hay que valorarlo ¿Vale? Toma crítico mágico Ahí Si queréis alguna cosita No me quejo No es que os salteis Nada increíble Porque resultáis Top B Pero yo que sé Una Doom Play Por ejemplo Así por los Loles Tampoco ¿Sabes? No le haría el feo Tampoco ¿Se que suelta? Joyería Grado B Bueno Tampoco estaría mal Pero como no me vais a soltar Una mierda ¿Verdad? Cabrones Los Torben ¿Esto que sueltan? Búhos Peril No estoy bien mal ese Sobre todo para vender Porque se vende bastante A un precio bastante bueno Vale, ok Vamos a matar a este mismo Por cierto Si te metes aquí No pasa nada ¿Vale? Te meten una especie de Maldición o algo así Mientras estás ahí dentro ¿Vale? No me acuerdo exactamente Que era Que podías morir Y no sé qué Pero no te quemas ¿Vale? No en el juego Ahí está un poco mal hecho Porque deberías perder vida Enseguida Pero no te quemas ¿Vale? Esto a pesar de que es lava Te metes aquí Y te meten esto Después de recibir Más Inverimental Daño de área Aquí no te quitan vida ¿Verdad? A ver No, no te quitan vida O penalti Puedes recibir penalti Si mueres ¿No? Algo así Ok Pero bueno Ahí deberías Pues perder vida Mientras estuvieras ahí ¿No? Sería lo suyo Aunque claro Hay bichos ahí Como los matarías ¿No? Quizá con El buffo de resistencia Al fuego Estaría bien O que hubieran hecho Ese lore ahí Que necesitarás Las resistencias estas Que te pones Para por ejemplo Entrar Pues yo que sé La de fuego Para entrar en lava La de agua Para sitios De agua O de hielo Y cosas así ¿No? Ojo Está siguiendo el culo De mi buffer Que aguantó el árbol este A tu casa Compañero Bueno Esto ya me están llegando También notificaciones De copyright De canciones ¿Vale? De vídeos antiguos ¿Vale? Que cuando superan Un límite de reproducciones Parece que la gente Se acuerda Y decir Hostia A lo mejor aquí A lo mejor aquí Tendríamos que meter Copyright O algo así ¿No? Lo que estoy teniendo Que hacer Es borrar esa parte Donde está la canción ¿Vale? Casi todos Me deja hacer eso O sea que Si veis algún vídeo Antiguo Y O no tan antiguo Ya veremos Dentro de un tiempo ¿No? Y veis que hay zonas Donde el sonido Está diferente O incluso no hay sonido Porque he quitado Esa parte de la canción Pues que sepáis Que es por eso ¿Vale? Me parece que cuando Los vídeos llevan Una cantidad de reproducciones La gente se acuerda De decir Hostia Aquí deberíamos meter Copyright ¿Vale? Cuando no lo han hecho Desde un principio Que supuestamente Youtube te avisa Desde un principio ¿No? Cuando subes contenido Con Con algún tipo de copyright Pero bueno Sí Como también Van cambiando esta gente Sus políticas Así cuando le da Un poco la gana Pues a lo mejor El año que viene Me arrepiento De haber puesto Música En todos los directos Que hemos hecho Y me saltan todos Con copyright ¿No? Ya veremos Lo ideal es Subir el juego Sin ningún tipo de música Perfectos especiales Y tu voz Y ya está Queda mucho más oso Pero cuando eres un canal Pequeñito Es lo que tienes ¿Sabes? Si fuera un canal grande Y tal Seguramente la network Te cubre ¿No? Pero siendo un canal pequeñito Te comen los mocos Tampoco Quiero que me borren Vídeos O que me los bloqueen O que me hagan Ago en el canal Después de tanto tiempo Obviamente ¿No? Es comprensible Que esto Es gratis Pero Lleva su trabajo detrás ¿Vale? Llevamos muchos años aquí Y Y bueno A mí me gustaría perder Todo eso Por Por una tontería De música Nos quedan Cinco minutillos Ok Vamos a estar por aquí Y bueno Lo vamos a ir dejando Ya mismo Lo vamos a ir dejando Ya mismo Y ahora comer Seguramente luego haremos Algún directillo De algo No sé si de CSGO O de League of Legends O algo de esto Y tampoco sé si en Twitch O en Youtube Os lo avisaré por Twitter Seguidme por Twitter ¿Vale? Que es ahora donde voy a enfermar Solamente En Facebook Olvidaros Porque no pienso Hacer nada más ahí ¿Vale? O sea Cero Paso de la gente esta Que parece que te quieren tener Controlado ahí Toda tu información ¿Sabes? Por algún motivo Cuando es una mierda De página de contactos O sea que Ok Están avisando ya por ahí Vámonos a comer Bien Pues lo dicho gente Lo voy a ir dejando por aquí Espero que os haya gustado ¿Vale? Dejadme cositas por los comentarios Como siempre Y voy a matar a este Ya que estoy aquí Ha desaparecido a mi lado Ha desaparecido para morir Compañero ¿Qué haces? ¿Qué haces cortándome el casting dos veces? ¿Qué haces? Tú sabes quién soy yo ¿Quién soy yo? Lo dicho Seguidme por Twitter ¿Vale? Facebook Kaka Facebook O sea Paso Y Comentarios, consejos Y lo que queráis Por los comentarios Obviamente Y nos veremos En el siguiente vídeo Hasta luego gente